Las Brumas de México A ver Me la manda el patrón Hey hermano Me la manda el patrón Hey you me cual patrón men No mames me Hermano cayó la Está rodeada tu casa Oh my gosh Por favor no me operen No volveré a mirar a otra hembra jamás Lo juro Lo que sea excepto mi hombría amigo Mi hombría no Por favor yo Hola bebita que tal Te ves preciosa corazón quieres No no estaba bromeando Por favor no Por favor no Cuidado ustedes eh El futuro del esfuerzo Yo comiendo mi propia comida Y dándome cuenta que tengo demasiado talento Eso perfectamente sería yo Ayuda ¿Por qué me están matando de esta manera? Me están haciendo que yo Yo confirme todo Y me da mucha vergüenza Me están exponiendo Me están exponiendo Y en el radio un cochinero No Que pendeja ¿Y esta? ¿Esta tipa? ¿Esta tipa cómo se cayó? Espero no tener la necesidad Te prestamos dinero por tu culo Ay Dios Ay Dios mío Y bueno espero que no eh Uy Que linda te ves trapeando Esperancita Esperancita Pero Te falto acá maldita Que linda te ves trapeando Esperancita Pero Te falto acá maldita Buen ahí Me quiero matar Si no se divierten Los golpeo con mi guitarra Primero No soy su amigo Segundo ¿Quién es usted? Y tercero ¿Qué le importa? ¿En serio dice eso? ¿En serio dice esto? Es un doblaje hecho por un fan ¿Verdad? ¿En serio dice esto? Guau Curioso eh ¿Qué? Dime la 5 La 5 Hijo Si un elefante rosado en patineta Se desplaza ¿Qué? ¿El es el hermano? 4 km por hora Mientras toma 2 litros de leche ¿Cuál es el número atómico del hierro? No viejo de mierda ¡Cállense pendejos de mierda! Ay, no sé nada Mejor soy Héctor Porco El chico Hijo Conchetum Máj ¿Me prestas un lápiz? Oye, ¿me prestas una juma? ¿Me prestas un cuaderno? ¿Me prestas una ropa? ¿Alguien tiene mayones? Profesor, ¿puedes repetir esto de nuevo? Ah, sí, claro ¿Qué parte? En todo Tío No mames Estos dos videos Me representan ¿Qué intentamos más?